¿Si me escuchan? Nayeli, tienes la mano levantada, adelante. Buenos días, profesor. Es que lo que pasa es que el martes me conecté para cualquier duda y le mandé un mensaje que me tuve que desconectar porque tenía que irme a hacer estudios. Y ya estuve viendo videos para el programa y sigue sin funcionar. ¿Para el programa de qué? ¿De Java? ¿De Netflix? Sí. Y todavía no. ¿Es PC lo que tienes? Sí. ¿Ya habíamos nosotros hecho un escritorio remoto? No, le mandé mensaje pero no me contestó por Facebook. Sí, he estado ahorita bastante ocupado con un montonal de cosas para que les cuente. Pero bueno, voy a tratarlo de hacer inmediatamente ahorita que terminemos clase. ¿Me quedo contigo? ¿Si tienes tiempo? Sí. Para ver qué onda. ¿Sale? Y ya al final ahorita te digo cómo hacerlo. No, ¿de qué? No te preocupes Nayeli. Bien, los demás muchachos, pues bueno, buenos días. Vamos a comenzar hoy jueves nuestro segundo webinar de esta semana ya de actividad. Y pues bueno, ya estamos aquí grabando por cualquier cosa que surja. Pues ahí va a estar quedando ya el video. Por otro lado, también déjenme comentarles las actividades que tenemos. No sin antes, perdón, pasar por algo muy importante que les pedí que me hicieran el día de mañana. O todavía lo podemos hacer el día de hoy. Que es, ustedes hicieron una prueba. Una prueba diagnóstica por parte del gobierno federal llamada Educación Media Superior. Por ahí del día domingo, ya ven que les platiqué que el miércoles tuvieran especial atención porque les iba a poner este formulario que está acá arriba. Si ustedes le hicieron un clic, debieron de haberme compartido información relativa a su nombre completo, empezando por apellido paterno, materno, nombre, seleccionar su grupo. Y aparte, abrir este botón para que me enviaran o me compartieran, como gusten verlo, la impresión de imagen que les da al final de haber elaborado su prueba diagnóstica. Este comprobante o esta última pantalla que les da, les debió de haber dado su nombre, su matrícula, algunas cosas así por el estilo, aparte del logotipo de la media superior que ahorita el gobierno está promoviendo. Y de esa manera nosotros, o al menos yo en primera instancia como maestro y después mi jefa de materia, pues yo le voy a entregar esta información para que se haga uso pertinente de acuerdo a la institución, de los datos que nos envían. Yo les voy a favorecer con un punto, un punto extra directo en el corte 1. Pero eso sí, siempre y cuando, obviamente, ustedes lo entreguen. Por ahí algunos chicos de otros grupos me estaban haciendo una impresión de esto, que pues bueno, o sea, nada que ver. O sea, esto no tiene, si tú me haces una impresión de esto y me lo envías, pues no tiene nada que ver. Estamos de acuerdo, pero bueno, eso son para otros chicos por ahí de grupos de tercero o de primero. Pero bueno, en el caso de ustedes, si yo reviso aquí ahorita, ya tengo que ver bastantes personitas que ya me debieron de haber acumulado esta sección. Y aquí estamos. Déjenlo, vuelvo a ordenar, por favor. Vamos a ordenarlo de manera ascendente. Y si veo aquí que el grupo 501, 511, pues sí, ya hubo bastante afluencia. Vemos que Emiliano, Pablo, Alejandra, Santiago, Karen, Fernanda, Orlando Jesús, Erandi, Alejandro, Nazaret, Pablo Gabriel, Jacqueline, Citlali, Sinaí, Liliana, Kimberly, Padilla, Moisés, Zabala, Roberto, Yasmín, Gael, Emiliano, René, Alexis, Miguel Ángel, Axel, Rodrigo, Alejandro, María Teresa, Karen, Jonathan, Gael y Luna, Jorge, pues ya son las personitas que me han estado ahorita en este momento compartiendo su información. Ajá. ¿Qué es lo que debo de revisar este documento? Así tal cual. Ajá. Si yo le hago un clic aquí para poderlo abrir, poderlo revisar, pues voy a ver cómo les comento el logotipo de la media superior acá arriba y los datos del sustentante, ¿no? Que esto es lo que me interesa. Los datos de la persona, ahí como lo estamos viendo en pantallita, esto, donde aparece Roberto, Sucur, datos importantes de la persona. Obviamente eso yo lo cotejo con el nombre y ya lo valido como bueno. Si me están entregando otra cosa distinta a su nombre, pues entonces no tendrá caso. ¿Sale? Entonces, si hay algunas personas de este grupo que todavía ya tengan la impresión de pantalla guardada y que no lo han subido, háganlo el día de hoy para que lo tengamos lo antes posible y yo pueda enviar esa información a la jefa de materia. ¿Sale? No sé si hay alguna duda con esto, chavos. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Yo dije, bueno, por ejemplo, también le puse eso del nombre, pero también puse antes de entregarlo, ahora sí que el examen. Ah, bueno. Me interesa en sí nada más esto. Pero si dentro de la entrega, no sé, vienen otras pantallas, eso es lo que comentas, ¿no? Imagino. Si vienen otras pantallas, yo imagino que abajo debe de estar esta. Esta es la que me interesa. Sí, sí, sí. Este, primero, antes de entregar el examen, ahora sí que adjunté esa captura, ¿no? Donde viene que conteste las preguntas. Y ya abajo viene eso mismo que usted le está solicitando. Ok, perfecto, sin problema, déjalo así. Ok, muchas gracias. No, es que al contrario. Adelante, ¿alguien más? Pero yo mandé la captura que tomé, no mandé esa que pidió. Sí la descargué, pero no la mandé. Vuelvelo a mandar. La que me interesa en sí es esta. Es esta la captura que me interesa. Pero si hay en el formulario, ¿cómo le hago? Ah, no tomaste. Ok. Sí, esa va a ser la bronca. No, o sea, de que la tengo, la tengo, profe. Tengo la captura de eso que estaba seleccionando usted. Ah, ok. Lo que ya pasó es que ya hice el formulario y mandé la captura donde decía que resolví el examen. Ah, ok, ok. Y no te mencioné, no mencioné tu nombre. No sé si lo mencionó, profe. A ver, ahorita, bueno, me llega de otro cuate del 107. Es Jorge Gael. ¿Cuál es tu apellido? Martínez García. Martínez García. Vamos a darle un vistazo. Martínez Palma. Martínez Muñoz. Martínez García María Teresa, ¿no? Sí, maestro. Sí, aquí estás tú. A ver, vamos a darle una revisadita al tuyo. A ver qué tal quedó. Aquí está. A ver. Sustentante. Eso fue antes de empezarlo, ¿no? No. Ah, no. Su evaluación fue enviada con éxito. Pero sí está bien. Ok, ya con esto. Con la evaluación fue enviada con éxito, pues, bueno, también no hay problema. Con eso es más que suficiente. Ah, ok, profesor. No, ¿de qué? ¿De qué? Profesor, este, yo sí, bueno, sí hice el examen y todo y te tomé la foto. Ajá. Pero no sabía en qué apartado se subía. ¿Todavía lo puedo subir? Sí o sí. No, sí. Sin problema. Claro que sí. Gracias. No, al contrario. Bien. Muy bien, chicos de programación. Pues, bueno, vamos a entrar en calorcito. Una vez que esto ya lo entregaron o están por entregarlo, no hay ningún problema. Pues, bueno, las actividades de la semana 2 sí eran varias o sí son varias. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. No voy a postear nada hasta la próxima clase o pasaditas de la próxima clase de lunes. Es importante que las hagamos y las hagamos bien, por favor, con calidad, chicos, porque muchas de las cosas que estamos viendo ya aquí, pues, este, ya es quinto semestre y, pues, sí necesitamos que los chicos, pues, obligatoriamente, pues, ya tengan una responsabilidad y una forma de hacer las cosas ya muy, muy particular. Bien, dentro de lo que comentamos fue de que tenemos ya una documentación importante que les dejé leer, que es Java para novatos. Tenemos un documento de introducción que nos da a entender un poco de lo que viene siendo Java de una manera un poco ya más específica en algunos conceptos. Y recordemos que esto les había yo comentado que de aquí pueden ustedes agarrar parte de la información que está aquí viéndose y la pueden parafrasear para crear el contenido que les puse. Ajá. El contenido, pues, es precisamente trabajar con una investigación que se les está solicitando, pues, a partir de la información que estamos viendo ahí. También tenemos aquí el método SystemNowPrint o PrintLine. Ajá. Es un elemento que ahorita vamos a estar viendo nosotros, vamos a estar trabajando ya directamente en NetBeans o en algunos casos con J.Dutley, que también recuerden que J.Dutley, que lo voy a poner por acá, o J.Dutley, como muchos luego le dicen. Ajá. Es una página en Internet que trae consigo el compilador de un IDE, pero nada más trae el compilador, no trae todas las bondades de lo que es el IDE que vamos a trabajar. Pero con esto es más que suficiente para empezar a trabajar ahorita con algunas cositas que vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí si quieren, váyanlo abriendo. Muy bien. Entonces, aquí ahorita vamos a revisar el método SystemNowPrintLine y Print. Y en la parte de abajo tenemos la metodología orientada a objetos. Ajá. Donde les dejamos ya en lunes, revisamos un video, les dejé una infografía para que lo estuvieran checando. Y a partir de ello, bueno, pues viene, ¿qué aprendí de la programación orientada a objetos? Viene precisamente el cuestionario con una serie de preguntas, donde está la tabla de especificaciones y esto a la par. Ustedes van haciendo esa investigación, repito, parafrasear el contenido, colocar las imágenes, colocar ejemplos, encabezado y pie, todo de acuerdo a cómo se está plasmando aquí en la tabla de especificaciones. Una vez que ustedes hayan cumplido con este producto, uno de tres, uno de tres productos, pues bueno, ya vas generando parte importante de la calificación de esta semana. Posteriormente, yo imagino que ya estarán también trabajando el tema de Mindomo. No sé qué tan complicado les sea. Ajá. Y creo yo que Mindomo es algo, en teoría, muy intuitivo, muy sencillo de aprender. Solamente sí, sí, como todo, tenemos que darnos el espacio, tenemos que darnos la oportunidad, el tiempo, para empezarlo a trabajar y ir reconociendo un poquito de la interfaz gráfica de usuario para familiarizarnos un poquito con el entorno. Pero fuera de eso, creo yo que es algo muy sencillo. Ajá. Veo yo aquí que ya tengo, que ya algunos chicos ya me están compartiendo ahí su material. El hecho de compartir, bueno, ahorita lo vamos a revisar, porque si nosotros me lo comparten como tal, me va a decir luego, luego, acceso denegado. ¿Verdad? En algunos casos, si no lo sabemos compartir de manera pública, voy a tener un acceso que de entrada no lo voy a poder ver. Entonces, sí será muy importante que si ustedes me lo quieren compartir, ajá, vean que sea desde un aspecto público. Porque de lo contrario sí vamos a tener problemas y no voy a poder ver a detalle su documento. ¿Sale? Pero eso, bueno, ahorita igual y lo revisamos para que me lo puedan compartir. Bien, aquí estoy revisando uno de sus compañeros, las imágenes, los textos, ajá, hay algunos eventos, etcétera, cosa que ya los están ustedes colocando, pero sí valdría la pena de refinarlos un poquito. Recuerda que una parte fundamental de lo que son los mapas mentales es en su mayoría imágenes, son ilustraciones, son ejemplos que rápidamente hace que la persona pueda recordar con un breve texto montado, rápidamente pueda recordar las diferentes partes de cómo está creado un tema aquí, ajá, cómo está diseminado, cómo está presentado. Entonces, no queremos textos, digamos, muy grandes, ajá, no queremos párrafos, queremos textos claros y concretos de que si hay necesidad de que si el párrafo, profe, está muy grande, cómo lo puedo hacer más pequeño, pues tal vez aquí concepto, la herencia y polimorfismo, ponemos herencia, a lo mejor herencia por aquí, polimorfismo por acá, y que en dos líneas a lo mucho, dos líneas muy sencillas, tú pienses en concreto qué es lo básico, lo más indispensable que necesito yo saber de estos dos conceptos. Y aunado a ello, pues vendrán las ilustraciones, las imágenes. Déjenme ver, creo que ya no lo tengo, pero, híjole, tengo muchísimos recursos luego como para mostrar que, pues ya con el tiempo, creo que ya los, no los he ido borrando, sino se han quedado atrás, pero he tenido muchos, muchos productos similares, ¿no? Ajá, pero bueno, vamos a ver si tengo por acá, por ejemplo, algo aquí, esto es algo que comenté aquí, hice este producto, de las diferentes versiones de Android con relación a las APIs, ajá, y pues es algo así como esto, ¿no? Algo así, ¿no? Se trata de manejar, sí, textos así, igual y aquí también me emocioné un poquito de los textos, pero pues las imágenes, ¿no? Es lo importante también, el tener las imágenes para reconocer un contexto que nosotros ya vamos a ver ya después en sexto semestre con relación al tema de Android Studio, que es precisamente esto de aquí. Ajá, entonces, pues bueno, si nosotros hacemos esto un poquito más para acá, observamos las diferentes características, tanto de versiones de Android y de los niveles que tienen en la API, entonces, pues bueno, aquí estamos dando los textos de diferente forma, textos sencillitos, tratamos de dar textos sencillos y siempre acompañados de una ilustración para poder identificar las características de la API en aquel entonces con el tema de Android, pero les digo, esto es algo que ya probablemente vamos a ver por ahí en sexto, pero pues bueno, había otras cosas por ahí importantes, ahorita con la nueva versión, pues ya han cambiado algunas cosas, ya han, este, se han modificado algunas cosas, esto incluso, pues ya no lo quiero, esto voy a borrar, que fue con lo que les estuve trabajando la clase pasada, y a ver, vamos a ver si podemos ver algo que me hayan compartido ya con tiempo. Maestro. Sí, adelante. Una pregunta. Ajá. Después de la clase, ¿me podría regalar cinco minutos, por favor? Sí, claro que sí, sin problema, por supuesto. ¿De qué? No, ¿de qué? Sí, sí, no, ya cambió completamente aquí la aplicación, y es que había aquí juntar, copiar, opciones, lenguaje de estos otros, salir. Sí, no, ya había, aquí había unas opciones como de compartido, a ver, vamos a ver aquí compartido conmigo, a ver si les puedo mostrar un ejemplo, lo que quiero mostrarles es un ejemplo del pasado, para que nos podamos dar una idea general de que también esta herramienta es muy, muy sencilla de trabajar y demás, pero repito, necesito que los temas, si sean algo cortos, ¿no? Algo sencillitos y muy claros, y que sobre todo esté lleno de imágenes. Ándale, algo así como esto, algo así. El otro también tiene un buen concepto, pero necesitamos como que refinar algunas cosas. Esto es lo que queremos, así, sencillo. Nada más si acaso le pediría a esta persona que me pusiera algunas imágenes referentes, pero en esencia se ve muy bien. Ajá. ¿Qué es el bytecode? ¿Qué es ya la programación orientada a objetos? El desarrollo y algunas cosas por acá interesantes. Exacto. Esto es lo que queremos. Nada más que con imágenes. Aquí, si esta persona, en el transcurso de la semana, no ahorita, en el transcurso de la semana, si le puede poner esas ilustraciones para que acompañe estos textos, sería estupendo. Ajá. Ahora, bueno, solo falta nada más leerlo para que ya lo pueda justificar, ¿no? Con una buena calificación, pero en esencia es algo así como esto. Muy bien. Ajá. Entonces, eso es lo que quería mostrar. Vamos a ponerle aquí cerrar. Y eso es lo que yo quería ver. Ajá. Cositas así por el estilo. Si tienen algún problema con este objeto, pues, bueno, pueden insertar también videos. Ajá. Aquí, por ejemplo, le puedes hacer un clic. Bueno, me lo está compartiendo solamente de manera de verlo. Pero, este, ustedes también pueden insertar videos, que también sería muy bueno. Los videos también se pueden acercar a qué es nada más la pura programación orientada a objetos. Y a lo mejor ver un video de YouTube donde pueda interesar al desarrollo de la actividad y lo puedan ustedes compartir con un servidor. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar aquí un video, entonces, me voy por acá. Ajá. X por aquí. Me voy aquí a estas líneas. Vamos a ver. Aquí debe de estar la opción de insertar un video. Ah, esto es buscar. Propiedades, soportes, cambios. Vamos a ver herramientas. A ver qué tenemos aquí en herramientas. Ver pantalla completa, reproducir, etc. Vamos a insertar un elemento. Vamos a ver si lo... Ah, con botón derecho. Con botón derecho, nos vamos aquí a multimedia. Ajá. Y tenemos la opción de darle clic aquí y meterlo de cualquiera de estas zonas. Desde mi PC, cosa que no vamos a tener un video de mi PC, ni tampoco de Drive. Pero sí podemos utilizar Vimeo o YouTube como referencia. Entonces, si le pongo YouTube y busco aquí, programación orientada a objetos Java. Y ahí aparecen un montón de cosas. Cursos y demás. O algunos ejemplos relativos de lo que es la programación orientada a objetos. Le pongo un clic. Y inmediatamente me aparece ahí el video. ¿Qué va a pasar cuando esto precisamente me lo compartas? Pues que precisamente voy a poderlo reproducir. Le pongo un play. Y sin necesidad de salirme de este entorno, en automático, ya me va a empezar a correr el video. ¿Sale? Solamente, bueno, basta que quite candados y ya lo podamos ver. Ajá. Pero bueno. Ya ahí ya se estará reproduciendo el video. Y yo, ahí como lo estamos viendo, quito mis candados y ya lo puedo reproducir sin mayor problema. Ajá. Entonces, otra de las prioridades también que tenemos que tener en cuenta con el mandomo es de meter algunos videos, cualesquiera, donde ustedes crean posible, acrecentar algún tema. Ajá. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el video. Repito, es con botón derecho sobre la entidad. Y ya sea que te vayas aquí a más. Y ya puedas insertar que el emoticón, que la imagen. La imagen también puede salir desde diferentes aspectos. Puedes trabajar la URL como lo vimos. Nada más atrapas el copiar URL. Por ejemplo, supongamos que es, que quiero atrapar el concepto de herencia en Java, con un ejemplo que encontré. Ajá. Me voy aquí a imágenes. Y quiero atrapar este concepto muy importante. Entonces, lo que hago es derecho, copiar la dirección de imagen, me voy a donde está mi mindomo, y aquí pego la URL. Le pongo un Enter. Ajá. Y va a haber algunas ocasiones en que sí, efectivamente, puede que no me la acepte. Ajá. Por el tipo de formato que es. Entonces, si le doy derecho y no me copia la dirección de imagen, puedo buscar otra, o hacerle un clic, abrirla por completo, observar la ilustración, y ahí sí, a lo mejor ya me va a permitir ponerla. Botón derecho, copiar dirección de imagen, me voy para acá, al mindomo, y vamos a ver si ahora sí ya lo lee. Y ahí lo está cargando. ¿Sale? Entonces, pueden trabajar también estas partes. Carga, a veces tarda un poquito en cargar. Si notan que de plano no carga nada, entonces quiten la imagen, y como les dije, pueden poner alguna otra. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda con la carga de imagen o con el video? No, sí sería bueno, sí sería bueno y muy recomendable que pusieran videos, para que también esté algo relacionado con un video, a diversos temas que ustedes lleguen a tocar en su investigación. ¿Sale? Entonces, sí se los encargo mucho esa parte. Ajá. No, ¿de qué? Bien, vamos a ver si ponemos esta. Si no carga, vamos a quitarla. Y con derecho vamos a poner la imagen. A ver si está así. Ahí está. ¿Sale? Bien. ¿Qué más podemos mostrar? Bueno, también podemos compartirle al profesor enlaces en la internet. Por ejemplo, aquí en este punto, podemos emplear más. Y aquí está dirección URL. Entonces, al ponerle clic aquí en URL, esto es multimedia, pero déjame ver qué es. Espera, me ponete un segundito. Ajá. ¿Esto es para escribir un texto directo aquí? No. Lo que queremos aquí, por ejemplo, es que enviemos al maestro por una dirección electrónica a un sitio particular. Si ustedes ven algo importante, donde se promueva tal vez algún curso en línea de programación, y quieras tal vez aventárselo al profesor para ver que efectivamente pueda ver ese enlace, por ver si se inscribe, o ver detalles del curso, o algún otro tema que converja precisamente al tema que estamos viendo aquí, que ahora supongamos no es herencia de Java, sino es polimorfismo, el polimorfismo en Java, que es eso, y encuentro atractiva la página de internet que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer es esperar a que cargue el portal, y posteriormente copio la dirección electrónica, y la pego también aquí. Le doy un Enter, y sucede que va a estar presente aquí ya el enlace. No se alcanza a ver muy bien esto, yo lo voy a revisar, pero es este. ¿Sí alcanzan a ver este pequeño iconito aquí? ¿Chavos? ¿Sí alcanzan a ver esta partita aquí? Sí, profe. Ok. Entonces, puedo poner aquí tal vez un emoticón. Vamos a poner aquí una banderola verde que se distinga, y aquí, al darle clic en este enlace, en este pequeño cuadrito, me va a llevar al portal que tú escogiste para poderle echar un ojo. Si es que tú crees que es bastante interesante, también sería bueno, sería factible, que tal vez no todas, no todas, este, los enlaces tengan esto. Al igual que los videos, no es necesario que todos los objetos tengan videos, solamente uno que otro que tú decidas. Pero a lo mejor en tres o en cuatro enlaces que tú estás trabajando acá en el Mindomo, pues me puedas invitar a echarme un chapuzón a una de estas páginas para poderlas revisar. ¿Sale? De hecho, esta es una referencia muy buena. Entonces, pues bueno, ahí también lo puedes hacer sin mayor problema. ¿Ok? Se trata entonces de explotar todas las características que podemos hacer con el botón derecho para invitar al maestro a un video, a un enlace, dejar tal vez alguna pregunta al maestro aquí, a través de esto que es un globo de texto, poner alguna imagen, también puedes poner audios, puedes tú mismo grabar tu audio y meterlo en algunos elementos, etcétera. Solamente sería esto. Ajá. Lo demás, pues ya nada más habíamos dicho que es el cambio de las estructuras. Ajá. Si tú quieres cambiar los objetos, pues inmediatamente aquí los podemos hacer sin mayor problema. Si quieres cambiar los colores, aquí lo puedes hacer. ¿Quieres cambiar la tipografía? Ya habíamos dicho que aquí podemos definir el tipo de letra que podemos manejar, subrayado o la fuente. Ajá. Inmediatamente, pues ya cambia nada más ese sector. ¿Ok? Y demás cosas que podemos hacer aquí. Adelante. ¿Cómo le dices para lo de...? ¿No te escucho muy bien? ¿Va de nuevo? Ah, ¿escribo por el chat si quieres? Ah, ok. Sí. Sí te alcanzo a escuchar, pero no muy bien, como que te escucho muy, muy, muy lejos. Pero bueno, a ver, escríbeme en el chat sin problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra persona que tenga duda con el manejo de Minddomo, con lo que estamos haciendo hasta ahorita? ¿No? Ok. Bueno, ahí espero ahorita el mensajito. Ah, sí, ahí sí ya. Ah, perdón, es que es la computadora. Ok. ¿Cómo le hizo para poner el link del archivo que estamos...? Ah, a la dirección electrónica que les di. Ajá. Te vas aquí al símbolo de más y escoges este. El que parece como cadenita. Le ponemos un clic y lo único que haces es tú copiar la dirección electrónica del sitio que me quieres compartir y lo pegas aquí. Le pones un Enter y ya quedó. Te va a dar este, esta pequeña figurita aquí al ladito. Ah, ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Ajá. Y bueno, esto es la parte así como que interesante de trabajar con las, con las herramientas aquí con estos objetos. Entonces, ahí está insertar, tópicos flotantes, que espero que no, 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 no es necesario insertar tópicos flotantes. Ajá. Y demás elementos aquí con las herramientas. Bien, ahora viene el tema importante. Si yo lo quiero compartir, le voy a dar clic aquí en compartir. Ajá. Y le voy a, a, a darle, darle la oportunidad al profe que lo comparta. Sí, pero sucede que esta versión, y ahorita lo estoy viendo y lo aplaudo en esta versión de Mindomor, que ya existe la parte de Classroom. Entonces, ya esto nos facilita un buen las cosas. si tú le das a clic en enlace de Classroom, te dice, para compartir tu mapa mental públicamente es necesario publicarlo antes. ¿Quieres publicar tu mapa ahora? Entonces, si tú le pones que sí, pues ya, este, ah, aquí, creo que sí, ¿no? Compartir por enlace, que puede estar desactivado. Usuarios determinados, personas específicas pueden acceder. Activado, público en la web. Cualquier persona que tenga el enlace lo puede ver. Este sería bueno. Ajá. Este sería el enlace correcto. Activa, ha activado cualquier persona con el enlace puede ver. Cualquier persona con el enlace puede ver. Este o este sería muy bueno. La verdad. Cualquiera de estos dos son de acceso público. Este ya no, porque este es, bueno, activado. Cualquier persona que tenga un enlace puede editar. Este ya no, porque este sí necesita pro. Necesita que paguemos. Por ejemplo, si yo les digo, saben que hagan un, hagan su Mindomo, envíenmelo para que yo pueda editar el de ustedes y poder hacer algunas apreciaciones. Necesitaríamos comprar parte del Mindomo aquí en versión pro. Pero bueno, cualquiera de estas opciones, que ustedes me lo manden, puede verse. Entonces, le pongo clic ahí. Acá, por ejemplo, este. Guardar. Dice, su mapa mental puede ser, ahora compartido en Google Classroom. Haga clic en el ícono Google Classroom para compartirlo. Perfecto. Entonces, hago clic acá. Y entonces ya lo puedo compartir directamente en la clase con, yo como profesor a mis alumnos, o ustedes como alumnos directamente también lo pueden hacer. Otra que también puede funcionar es esta. Enlace para compartir contraseña desactivado. Esto es lo que yo necesito. Que desactiven sus contraseñas. Porque de lo contrario, si ustedes me dejan esto contraseña activada, esto, no lo voy a poder ver. Que diga, ¿quién tiene acceso? Cualquier usuario de internet puede encontrar, o ver, y copiarlo. No importa, porque nadie lo puede ver, nadie lo puede copiar. Ajá. Nadie más que yo lo puedo ver. Entonces, haces clic aquí, enlace para ver. Ajá. Y ahí copias y pegas ese enlace en la entrega de tu mapa mental ya terminado. Ok. No sé si hay algún problema de compartir aquí el mapa mental. ¿Habrá algún problema? ¿Sí queda claro entonces? Bueno, ¿estamos ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, por favor. Vale, pues. Entonces, ahí está. Clarum, inténtenlo para ver si, si entra, si no, si no entra o les ocasiona conflicto, pues entonces aquí. De plano, contraseña, desactivado, y ya me comparten el enlace. Bien. Ahora bien, una vez que ya terminen esto, que ya me lo hayan compartido, pues ya viene el material que les estoy proporcionando, en la parte de acá, que es el último. Este a lo mejor, este es el que quiero empezar a trabajar con ustedes. Mis primeros programas en Sane. Este. El objetivo, pues es que ya programemos en el IDE de NetBeans, mediante el reconocimiento de los componentes básicos, del entorno y de la codificación en el uso de clases, objetos y métodos básicos, para la obtención de salidas, mediante la ventana de comando, con la finalidad, de comenzar a comprender la importancia, de los ejercicios desarrollados en clase. Entonces, si abrimos este material, por un lado tenemos, que trabajar la investigación, de cuáles son los nombres de estas ventanitas. Ahorita, de todos modos, las voy a volver a enunciar, por si tienen alguna duda, ya checan el video, y ya van a saber los nombres de la ventana del NetBeans. De aquí, vamos a leer estos párrafos, y de acuerdo a la lectura, y de acuerdo también a su investigación, pues van a colocar estas, supuestas respuestas, en los lugares que les corresponden. Para lograrlo, es importante que ustedes descarguen el material, tengan la facultad de editarlo, y de esa manera, ir resolviendo los ejercicios que les estoy proporcionando. Ahorita nos vamos a enfocar en esta parte, para que todos vayamos a la par. Así que, todo mundo ahorita me va abriendo su NetBeans, por favor, o su J-Doodle, que es este de acá, para empezar a trabajar. Si abres J-Doodle, o J-Doodle, simplemente, copiamos, lo quitamos esto, quitamos la información que esté aquí codificada, como ejemplo, y, a partir de, este espacio en adelante, vas a programar lo que yo, voy a estar haciendo en mi pantalla. Para las personas que tenemos NetBeans, vamos a crear una nueva clase, para que veamos al profesor, en este acompañamiento, y estemos ejecutando, lo mismo que nos va a estar diciendo, en clase. ¿Sale? Bien, ¿alguna duda? Sí, maestro, yo. Adelante. Todavía no puedo instalarlo. Ok, no te preocupes, nada más abre, abre entonces J-Doodle, para que lo puedan ustedes trabajar. ¿Sale? Al rato en la tarde, me mandas mensaje para checarlo, y si tengo la oportunidad, hacemos una visita virtual. Sí, adelante. Profe, yo tengo un problema. Ajá. El código que hicimos en el Apache, la clase pasada, me marca error. Lo vamos a ver. Antes de entrar a ese tema, lo vamos a ver. Bien, si alguien tiene su, su ejercicio anterior, quedamos en que, íbamos a hacer una comprobación, de la diferencia entre lo que es, system.out.println, que es un método de salida de texto en ventana de consola, para ver la información que nosotros estamos exponiendo. ¿Sale? Bien, decíamos hace un momento, que nosotros al crear esta clase, debemos de tener nuestro paquete bien presente, que es bachilleres. Luego, luego, entonces, vamos a colocar algunos datos importantes, que siempre van a ser pieza fundamental, para poder identificar las diferentes clases o programas que hagamos aquí en Java. Entre ellos está la institución, que es colegio de bachilleres. Ajá. Con la parte del arroba, para no cambiar el formato, como viene desde un principio, plantea el 16 Tláhuac, el nombre del autor o de la persona que precisamente es responsable del desarrollo de esta clase, el grupo, ajá, la clase que es, el nombre de la clase que es mi nombre, ajá, y por último, aquí a lo mejor se me ocurre la fecha, ajá, la fecha, que hoy estamos a 23, ¿no? 23 de septiembre del 2021. Todos estos datos habíamos dicho que para, para NetBeans, para el programa fuente que estamos creando, no son importantes dentro del cuerpo del programa. Esto solamente se considera como comentarios, nada más, son comentarios simples y llanos, que nosotros los desarrolladores colocamos para identificar el programa que estamos creando. Bien, importante reconocer que dentro de estos comentarios, sí, vale la pena decir que si ustedes empiezan a infringir la norma o la regla de escritura, si yo no coloco este, esta diagonal y este asterisco, si los paso por alto, inmediatamente NetBeans va a empezar a patearnos, ¿no? Va a decir, a ver, a ver, espérame tantito, estás infringiendo una norma importante, y es que esa información no la puedo entender, esa información no está dentro de la sintaxis, que es la forma correcta de cómo crear la programación aquí en Java, en este IDE. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Pues bueno, nos hace unas recomendaciones, ¿sale? Me dice, clase o interfase o tipo de número no esperado, y me dice que yo puedo checar el error haciendo un Alt y un Enter, o sea, si yo aprieto Alt ahí y un Enter o un clic, inmediatamente me va a dar una razón por ahí del supuesto error que voy teniendo, ¿sale? Entonces, pues bueno, esto lo voy a componer a partir de colocar una diagonal y un asterisco para trabajarlo, ahora sí, como un, como un, como solamente mensajes, ¿sale? Que no alteren el cuerpo del programa. Ahora bien, vamos a hacer esto. Tenemos nuestro public class nombre, ajá, de lo que viene siendo el nombre de nuestro programa, y tenemos el public static domain, que es nuestro método main, ajá, repito, nuestra clase pública y nuestro método main, estos dos importantes. Segundo, tenemos un método de salida, ese método de salida está basado en el System.outPrintLine, ¿y qué es esto del método de salida? Bueno, ahí necesitamos leer un poquito de lo que tenemos de este lado, por eso es importante la, la, la información que les estoy proporcionando de este lado, porque ya a estas alturas, chicos, ustedes ya necesitan empezar a realizar lecturas, ajá, este no, este es el que me interesa ahorita checar. Nos dice, al hablar de la salida a consola, lo primero que nos llega a la mente es el método System.outPrintLine, que es el que utilizamos la mayor parte de las ocasiones y lo hacemos con algo parecido a estas sentencias. El método System.outPrintLine recibe un objeto como argumento, ya sea de manera explícita, escribiendo el valor directamente, que es lo que estamos haciendo nosotros, o de manera implícita con alguna variable o objeto dentro de esos paréntesis. No, lo que nosotros lo hacemos es de manera explícita, ya sé, ya que nosotros escribimos el texto dentro de esas comillas. Nos permite imprimir prácticamente cualquier tipo de valor o cadena de enteros, objetos, etcétera, según el caso. Un ejemplo similar es esto que vemos ahí. System.outPrintLine, entre comillas, va a decir tu edad es, y este más que estamos viendo aquí, más 24 más, lo que hace es concatenar ese número para manejar la salida de tu edad es 24. 24 gracias a estos símbolos más, me permite concatenar la línea o el texto que tengo en la parte de la izquierda con la derecha. Haz de cuenta que es como un pegamento que al momento de imprimirlo, pues te sale efectivamente toda esta línea de texto ya en consola, que eso es lo que ahorita vamos a demostrar. Si regresamos de nuevo a nuestro entorno, System.outPrintLine lo que hace es escribir todo lo que esté dentro de estas comillas, que creo que ya quedó muy claro. Ahora bien, si nosotros quisiéramos trabajar solamente no con el PrintLine, sino con Print, tendríamos que hacer algo como esto. South, quitamos el ln y ponemos lo siguiente. Por ejemplo, System.outPrint, soy alumno, soy alumno, generamos, un copia y pega de esta información que pusimos, de bachilleres, del colegio de bachilleres, y finalmente pegamos aquí el otro texto, Plantel 16 Tláhuatl. Ahí está. A pesar de que ustedes están observando de que en teoría las líneas que estoy colocando aquí, si yo ejerzo una salida de consola, se pretende ver que en una línea escriba esto, y en otra línea esto, y en otra línea esto, observen lo que va a pasar. Voy a dejar aquí un espacio. Aquí con este símbolo voy a ejercer un espacio para que podamos ver la diferencia. Voy a correr el programita y observen la salida que voy a tener. Ajá. A pesar de que en teoría se supone que esto debería estar por separado, soy alumno de, después en otra línea, del colegio, después del bachilleres, Plantel 16 Tláhuatl, entonces todo se está viniendo en una sola. Ajá. Eso quiere decir que Print lo que hace es suministrar toda la información en una sola línea de caracteres, en una sola línea, en un solo renglón, todos los textos que acabo de poner, que a pesar en teoría deberían de estar separados, todos los concatenan en una sola línea. Ajá. Obviamente aquí, bueno, nada más sería cuestión de poner algunos espacios aquí para observar una salida un poco más formal. Soy alumno del colegio de bachilleres, Plantel 16 Tláhuatl. Ahí está. Ahora bien, ¿qué pasa si entonces este método Print lo manejo con la extensión Line? Es decir, manejo un Print Line, como el de arriba. Vamos a ver qué es lo que sucede. Le pongo el N, le pongo el N, y le pongo el N. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Vuelvo a correr y observa que ahora sí, sucede que ese Print Line lo que hace es que el texto que está aquí escrito me está dando una separación, un Enter. Soy alumno, que es lo que tengo aquí. Después dice, del colegio de bachilleres, lo que tengo suministrado acá. y después del plantel 16, lo que tengo acá. ¿Ya viste? Esa es la diferencia que la clase pasada, el día lunes, quería que observáramos, porque hay una precisamente pequeña, pero gran diferencia de estar trabajando con el método Print Line a diferencia de estarlo haciendo con el método Print, ya que Print nos va a juntar todo en una sola cadena de caracteres en su salida. ¿Ok? No sé si esto, hay algún problema, codifíquenlo por favor, háganlo ustedes mismos para que lo puedan revisar, lo puedan hacer, y de esa manera, córranlo, ya sea en J-Doodle o aquí propiamente en NetBeans. Háganlo por favor. Importante, ya a estas alturas ya todo el mundo ya debe estar trabajando en alguna de estas dos opciones, ya si hay problemas con la instalación de NetBeans, al ratito me conecto para echarles la mano y este, pues bueno, ya para que ya el lunes ya tengan bien definido ya a estas alturas ya la aplicación, ya la debemos de tener bien instalada. Muy bien, ¿ya les corrió bien? ¿No tienen mayor problema? Ah, profe, por ejemplo, a mí me pone mi nombre es y ya aparece Kimberly y abajo aparece Soy alumna y abajo del colegio. Ajá. ¿Cómo le hago para ese del colegio aparezca al lado de Soy alumna? Ah, acuérdate de manejar lo que habíamos dicho. Quítale, ya ves que dice Print LN, quítale el LN, déjalo en Print y nada más. Nada más. Pero entonces lo quito desde el Soy alumna hacia abajo. Sí, así como está, mira esto, así como está esa línea. Igualito. Nada más la diferencia es después del System Mode, después aquí punto Print Line, este déjalo así el de arriba para que veas que se suscribe una línea por debajo de la que se escriba. Siempre nos va a generar como un Enter hacia abajo y este, déjalo así, System Out, Print, nada más, déjalo así en Print y ya lo demás lo escribes igual y ya te va a dar toda la información en una sola línea de caracteres. Nada más genérate los espacios si quieres de aquí para acá para que se vea así. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy bien. Si yo quisiera escribir, por ejemplo, hola, mi nombre es Israel y tengo la edad de tanto como el ejemplo que vimos hace un momento, pues sería algo como esto. Vamos a trabajar, vamos a borrar y eliminar algunas cosas que estemos haciendo aquí para que nada más vean. Vamos a poner, mi nombre es Israel Alejandro Pimentel. Ahí está. Si yo lo corro con botón derecho y Room File, me va a salir mi nombre es Israel Alejandro. Ahí está. Ahora, si yo quiero poner mi edad, la voy a concatenar fuera del texto y el poder concatenar fuera del texto algo, ajá, sobre todo un número, implica que después del punto, de las comillas, conecte un más, coloque la edad, coloque un más y después aperture unas comillas y de esa manera soy profesor de TIC y salida ocupacional. Observa lo que acabo de hacer y ve la salida que voy a tener. Mi nombre es Israel Alejandro. Ajá. Ahí, por ejemplo, nota que el 42 está muy junto con los otros dos textos. Lo que puedo hacer es aquí y de este lado generar un espacio 1 y 2 y con eso al generar este espacio aquí al final y este al inicio checa cómo va a ser la salida. Ya no va a ser tan junta ya va a tener una separación normal. ¿Lo viste? Mi nombre es Israel Alejandro 42 soy profesor. O incluso le puedo poner mi nombre es Israel Alejandro coma mi edad es y ahí está. Ya se ve mejor. Traten de escribir esa salida ustedes. El primero que me envíe una impresión de pantalla de esto ya sea en jdutly o aquí le pongo una participación. lo voy a hacer aquí en jdutly también para que vean que se puede hacer sin ningún problema. Ahí está. Ejecuto salida y acá abajo está ahí el texto. El primero que levante la mano o que diga yo maestro ya lo tengo me comparte y ahora a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver María Teresa venga de ahí compárteme pantallita Ah ok Ah sí 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 no hay problema adelante Gracias profes Alguien que ya lo haya hecho que me comparta la pantallita No ya les salió los resultados ¿Qué tenemos que poner? ¿Soy alumna de TIC? Sí aquí eres alumna de TIC de TIC no en tu caso eres alumna de salida de Java o salida ocupacional Ah sí perdón Sí ya no TIC ya bye bye ya TIC ya quedó para los chamaquillos ya ustedes ya son de otro nivel Ya aprobé A ver venga de ahí compárteme pantallita Ok A ver primero vamos a ver con Ale con Alejandro Ahí ya se ve Ah estoy recuperando imagen sí ahí ya está Ahí muy bien ahí estamos viendo J. Dudley perfecto Y mi nombre es Alejandro muy bien perfecto nada más darle los espacios para que no se vea muy junto Ajá Al final y al principio de las comillas para que no se vea tan junto Y vuélvetelo a correr Voy Ajá nada más ahí donde dice soy dale en la S Ahí un espacio antes de la S un espacio Aquí como que está raro aquí A ver dale un espacio ahí en la S Aquí ya te estoy seleccionando entre la comilla y la S le doy el espacio y me da el espacio en la S en la otra Qué raro está pero sí bueno ok no hay problema déjala ahí pero sí tienes en el entendido que se debe de hacer así ¿no? Sí Hecho Pásame tu apellido por favor Ale Arcos Arcos Venga de ahí Vamos por acá Arcos Ok Perfecto Muy bien Bueno pues ahora sí vamos a chambearle entonces Perfecto Ahí está su participación Abusados porque ahí van a venir más Pónganse bien abusados Bien Con esto vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a crear otra nueva clase En el caso de los de J-Doodle pues nada más van borrando y van tomando impresiones de pantalla Yo aconsejo que los resultados que vayan teniendo en J-Doodle vayan tomando impresiones de pantalla en el futuro para que vayan resguardando en Word los avances que se están teniendo con el código y obviamente las salidas que estamos requiriendo ¿Vale? Muy bien vamos a comenzar un nuevo proyecto no un nuevo proyecto sino una nueva clase para eso nos vamos acá arriba donde dice File abajito vemos algo que dice New File apretamos ahí donde dice New File y vamos a checar que en la parte del centro diga Java diga Java Class ajá ya sabemos que en la parte de arriba tenemos nuestro proyecto que se llama Bachilleros le damos siguiente y entonces vamos a escribir el nombre de la clase el nombre de la clase le vamos a llamar variables variables guión bajo más bien no, le vamos a poner así le vamos a poner así valores guión bajo mínimos lo vamos a ver así y máximos ajá recuerda que no debes dejar espacio no no, no, no a ver vamos otra vez hacerlo cálsa estamos aquí en bachilleros es correcto y está aquí nuestro nombre de clase ah, cierto cierto, cierto permíteme permíteme creo que ahora sí ya están viendo pantalla ¿no? sí ok estamos parados aquí en nombre punto java ¿sale? nos vamos aquí donde está este icono que dice new file le damos un click nos va a aparecer el nombre del proyecto que todos deben de estar en bachilleros abajo java y acá java class seleccionamos así como está java class le ponemos siguiente y donde dice nombre de la clase escribimos esto con guiones bajos valores guión bajo min guión bajo y guión bajo max recuerda que no puedes dejar espacios si dejas espacios en blanco salta luego luego un problema aquí en netpins ¿hasta ahí vamos bien? sí, profe sí, profe ok bien vamos a darle finish y ahora sí en finish vamos a tener que ajustar la información que teníamos para validar los comentarios primeramente hay que ajustarlos entonces toda esta parte de acá arriba la vamos a eliminar esto no nos sirve aquí a nosotros y esta zona de aquí también la vamos a cambiar por lo tanto aquí donde está java que precisamente el nombre de java aquí en la parte de arriba vamos a tener nuestras clases activas no es necesario hacerle doble clic aquí ya lo tenemos abierto de tal forma que lo que hacemos es seleccionar copiar nos vamos acá y pegamos directamente ya no tenemos que escribirlo lo único que hacemos es cambiar nada más el nombre de la clase que tenemos acá y en algún momento la fecha cuando hagamos otro programa en algún otro momento entonces ahí donde dice mi nombre le vamos a poner valores mínimos y máximos de las variables primitivas de java ajá valores mínimos y máximos de las variables primitivas de java ajá y bueno una vez que ya pusimos esto yo voy a abrir este documento ustedes nada más permanezcan ahí yo voy a abrir este documento para mostrarles que dentro del último producto que les compartí que es este que viene asociado aquí a la práctica hay otro que representa los valores mínimos y máximos si lo abrimos un poquito ajá vamos a observar la lectura de la información y aquí una pequeña tablita donde aparecen las variables primitivas de java se les conoce así como variables primitivas pues porque precisamente son las variables más básicas con las cuales podemos trabajar en este lenguaje de programación y en muchos otros normalmente estas variables siempre están permeadas en algún otro lenguaje boolean o boolean que los tenemos aquí escrito es en base a dos tipos de valores un valor booleano puede ser de manera verdadero o puede ser falsa la premisa no más un valor booleano solamente tiene estos dos elementos o es falso o es verdadero un tipo char me va a permitir almacenar diversas cadenas de caracteres bueno en este caso no tanto cadenas sino letras puede ser a puede ser una b puede ser una c un char viene siendo la palabra character o carácter puede ser a puede ser b puede ser c solamente las letras del abecedario se pueden almacenar aquí byte lo que viene siendo byte short int long float y doble frecuentemente se trabajan con valores numéricos pero sabemos bien que la naturaleza de los valores numéricos en matemáticas y precisamente aquí en temas de programación no frecuentemente nos encontramos con valores enteros ajá sino nos encontramos con valores incluso de punto flotante o con punto decimal incluso los valores enteros pueden llegar a cierto rango mínimo y máximo hay valores en enteros que pueden ser muy grandes para calcular distancias astronómicas para ver qué tanto estamos de la distancia nosotros que somos la vía láctea con relación a la galaxia de Andrómeda que es la más cercana etcétera entonces todo ese tipo de elementos también estos valores enteros pueden ser o muy grandes o muy cortos y para eso Java dentro de sus variables primitivas pues asigna a byte short int y long como variables enteras al igual que el doble con valores desde muy mínimos hasta muy grandes para expresarlos mientras que float si es para representar valores enteros pero este es exclusivo para puntos decimales este es exclusivo para trabajar con valores de punto decimal esto conviene mucho por ejemplo para recibir resultados que provengan de una división de una raíz cuadrada de un asunto particular en base a esto entonces vamos a trabajar con esto para comenzar pues bueno en la parte de acá abajo se les está promoviendo una lectura donde precisamente si ustedes de otra forma copian y pegan estos valores acá en Java o en jdutly pues rápidamente van a obtener esos valores de acuerdo a como lo estábamos mencionando valores mínimos y valores máximos que tan grandes pueden ser esos elementos y bueno lo que hay que hacer nosotros ahora es primero aprender a trabajar aprender a programar y empezar a reconocer algunos elementos importantes que al momento de colocarlos veremos espacios en cuanto a la sangría veremos espacios de una línea entre otra y vamos a adecuar el código conforme a lo que el profesor nos está solicitando de este lado si volteamos a ver de nuevo la práctica aquí no solamente se trata de copiar y pegar no se trata de considerar la lógica para adecuar esta tabla conforme a esta salida en pantalla ahí en NetBeans por lo tanto vamos a empezar a colocar esta zona de aquí que viene siendo los tipos de datos que maneja Java para comenzar entonces lo voy a tener que hacer así primero pongo mi método main public static point main ajá lo escribo puede ser que nada más escribas PSVM le apliques tabulador y rápidamente ya tengas esto si no pues ya lo escribes sale una vez escrita esa parte pues bueno vamos a PSVM ajá una vez que las escribas le abiertas tabulador ahí aprietas tabulador y pues ya te va a salir directamente ¿no? ok bueno pues vamos a comenzar bien primero es obvio que voy a necesitar de mi método de salida en consola ¿cuál es? el S-O-U-T SOAT SOAT recuerda que es la abreviatura que me permite al momento de dar tabulador inmediatamente trabajar con el método System Outprint Line ajá y ahí lo que vamos a ver es darle precisamente la salida que nos está pidiendo vamos a poner un espacio generamos tres asteriscos y escribimos tipos vamos a ver cómo está escrito acá tipos de datos que maneja Java entonces aquí lo ponemos tipos de datos que maneja Java damos un espacio y colocamos asteriscos para que quede de esta manera inmediatamente después si doy un enter o una flecha hacia abajo continuamos con el siguiente texto de salida que es tipos primitivos entonces escribimos SOAT apretamos tabulador y manejamos tipos de tipos primitivos ajá así tal cual como está estoy ahorita en esta zona tipos primitivos y luego voy a hacer esta línea de textos donde decimos que el int que es la variable entera y todos los demás eventos pues son sin métodos no son objetos y no necesitan de una invocación para ser creados entonces vamos a hacer vamos a aplicarlo SOAT y vamos a escribir int dice sin métodos abrimos paréntesis sin métodos no hay problema con la simbología ¿por qué? porque como todo está dentro de este entrecomillado para Sain perdón para para NetBeans lo considera como un texto cualquiera por eso es que no importa que el que el paréntesis esté aquí adentro porque todo lo que estoy escribiendo es texto no importa puedo meter los símbolos números palabras que sean incluso raras y lo va a aventar en la consola exactamente igual no infringe la regla si esto no estuviera dentro de unas dentro de los entrecomillados entonces sí sí puede que tenga problemas entonces sin métodos punto y coma ajá no son objetos ahí donde dice int ajá dice sin métodos pero antes de la S ¿qué signo es? ah este es un voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver voy a hacer la lupa para que creo que no no alcanza a ver permítanme un segundito ahí está ahí sí ya creo que se ve mejor ¿no? es un paréntesis ok perfecto entonces int sin métodos punto y coma no son objetos ¿qué más nos dice de este lado? no son objetos no necesitan una invocación para ser creados entonces terminamos con eso no necesitan de una invocación para ser creados creo que sí se pierde bastante la pantalla bueno esto era un paréntesis ajá ok y bueno revisando acá el tema observamos que este el texto comienza aquí con un paréntesis de sin métodos hasta creados entonces lo cierro acá ahí está a ver déjame ver si hay algo para poder incrementar un poco el tamaño de esto creo que sí así creo que se ve un poquito mejor cierro la ventana de proyectos para que podamos verlo bien ok ahora bien si nosotros corremos esto es decir botón derecho run file vamos a ver las primeras tres líneas que hemos escrito pero observamos que de aquí para acá hay un espacio y entonces para generar un espacio sin necesidad de trabajar varias veces con el método print line que también podemos generar un espacio vamos a conocer que a través de este símbolo observenlo bien por favor este símbolo que es precisamente este de aquí ajá nos va a permitir generar un salto de línea este es un pequeño comodín en java para generar un salto de línea vamos a ver si es correcto observa cómo salió la salida fíjate cómo está todo junto una línea tras otra observa ahora esto ajá ah pero debo meterlo acá dentro perdón es con este acá es con el el slash observa cómo ahorita al utilizar slash n ajá o lo que es conocida como la antidiagonal observa que con el solo hecho de poner esto aquí me genera este espacio ajá si lo checaron va de nuevo si lo quito y lo corro me genera las tres líneas una tras otra gracias al método printline pero si yo le coloco ese slash y una n genero de nuevo la corrida de mi programita y ahí ya voy a observar el espacio pregunto ¿hasta ahí vamos bien? ah profe yo tengo un error ajá ¿qué te dice? me corre todo se puede decir que el código pero al último donde abajo te manda la respuesta me aparece lo de nombre punto java ah es que hazlo así te está corriendo este te está corriendo el primero no para correr siempre los programas de aquí en adelante este es botón derecho run run file ajá botón derecho sobre el que estamos haciendo y run file ah si profe ya me salió muchas gracias ajá ahora si perfecto muy bien ¿cómo puso la rayita? bueno ¿cómo se pone la rayita esa de la n? es que no puedo el slash si este es apretando al gr y en la parte de arriba hay una tecla que tiene un símbolo de de interrogación que está cerrando una comilla más bien una apóstrofe y ahí está el símbolo tienes que apretar la tecla al gr y esa tecla para que te salga ¿ya quedó? ya profe muy bien perfecto continuamos entonces ahora vamos a utilizar parte del código que está profesor ajá sí 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 disculpe que lo interrumpa pero no sé si puede exentarme de la clase es que estoy teniendo muchos problemas con mi internet ah sí sin problema pues ya luego ya lo checas ok profesor muchas gracias hasta luego buen día bye bien bueno entonces vamos a continuar de tal forma que de nuevo aplicamos un sought para generar nuestro método printline y vamos a colocar esta parte que tenemos aquí en los títulos ajá los campos donde dice nombre representación valor y todo este tipo de cosas entonces vamos a poner aquí asterisco espacio asterisco escribimos nombre que de hecho nada más es un asterisco vamos a poner nombre espacio asterisco y vamos a aplicar ahora otro comodín que nos va a dar un espacio de tabulación el slash n nos da un espacio de abajo de arriba hacia abajo ¿verdad? como si generábamos un enter aquí de aquí al generar un enter esto es gracias a este símbolo pero ahora lo que necesitamos es un tipo tabulación y para obtener la tabulación es de nuevo saco el slash ajá y coloco una t ajá al momento de hacer eso continúo trabajando asterisco voy a poner por acá presentación valor presentación diagonal valor ajá pongo ahí también el el asterisco y después del asterisco de nueva cuenta la el slash y una t ajá continúo asterisco valor mínimo valor mínimo y slash valor máximo ajá ahí está ahí está ahí está asterisco valor máximo muy bien y así si corremos esta parte que acabo de poner con run file observa qué es lo que va a pasar ajá que ya tenemos ahí nombre presentación pero ya existe un espaciado mira ya existe un espaciado de aquí para acá ya hay un espacio hay una tabulación ajá otra cosa para que quede mejor pues es que aquí también voy a generar con un slash n un pequeño espacio para separar un poco esto ajá y ahí está ahora sí tengo tipos de datos que maneja java tipos primitivos aquí está el texto que estamos ahorita acondicionando y ya tengo preparados los nombres que son precisamente los títulos que son parte del texto aquí o sea ya tengo esta zona ya preparada ajá vayanlo corriendo varias veces aquí la importancia de hacer esto es que ustedes mismos vayan ejecutando varias veces el la corrida de su programa para que vayan viendo los cambios que van haciendo en la parte de la ventana de consola recuerda que esta es nuestra ventana de consola hasta ahí vamos bien alguna pregunta no profe porque no todo chido ok venga de ahí entonces continuamos ahora sí vamos a trabajar con el primer dato que es un tipo byte vamos a colocar un byte entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a poner sult tabulador y vamos a ver cómo está escrito tiene ah con el boolean vamos a trabajar primero con el boolean ok entonces viene primero el boolean ajá entonces de tal forma que vamos a hacerlo vamos a generar aquí boolean ajá así como está escrito boolean una vez que ya escribimos eso dejamos espacios tanto al inicio como al final ajá de esta palabra y recuerda que aquí adentro de este entrecomillado vamos a colocar el slash y una t ajá ok perfecto continuamos una vez que ya tengo boolean vamos a poner la herramienta o el símbolo que nos va a permitir concatenar y generamos otras comillas para seguir trabajando con estos eventos de los textos por lo tanto dice true o false entonces tiene dos operadores que es true o false ok ahí está generamos con slash la t para la tabulación y vamos a ver cómo va cómo se acomoda para ver si no es necesario generar espacios con la barra espaciadora vamos a ver cómo es que va quedando ok observa ya escribimos aquí boolean ajá metimos la tabulación el símbolo que nos permite generar tabulación y true o false aparece muy cerca como que está descuadrado en relación al título entonces aquí sí me voy a tener que ver en la necesidad de hacer algunos espacios con la barra directa vuelvo a correr y ahora sí ya se va viendo un poquito mejor perfecto ahora sí ya están bien alineados ajá solamente generando algunos espacios aquí hacia la derecha y de nuevo colocar este este antidiagonal tabulador para que esté precisamente al centro después viene valor mínimo y valor máximo vamos a ver que aquí en el valor mínimo vamos a escribir un byte y no tiene un valor mínimo ni un valor máximo ¿por qué? porque solamente la variable boolean que es primitiva solamente puedes tener o es verdadero o es falsa la premisa entonces nada más agregamos que es de un tamaño en bits de uno ajá vamos a poner ahí aquí nos está faltando presentación nombre presentación de valor y tamaño en bytes nos falta entonces vamos a poner aquí en la parte de arriba vamos a generar en aproximadamente esta zona vamos a generar un asterisco y vamos a poner tamaño en en bits ajá ahí está y damos la tabulación pertinente ahí está vamos a ver cómo se ve nombre presentación valor tamaño en bytes ahí está que es la nueva el nuevo título que estoy agregando acá arriba valor mínimo valor máximo muy bien ahora una vez que ya tengo esta zona pues bueno continuamos aquí sobre esta misma línea agregamos un más abrimos comillas y vamos a poner un bit ajá que según aquí el texto nos dice que es un un byte ajá ahí está un byte ajá espacio aquí espacio acá agregamos la el símbolo de tabulación dentro de las comillas no afuera observa ahí lo estoy poniendo afuera me da generar un error debe de estar dentro aquí sí voy a generar unos espacios a la derecha para dejar esto más o menos en esta amplitud porque si no no va a llegar hasta acá ajá entonces sí lo tengo que hacer como que varias veces observen a pesar de que está el tabulador y que ya le di unos espacios todavía no está como que muy bien centrado entonces hago esto un poquito más para acá lo voy couchando corriendo constantemente para que veamos que ya se pasó entonces nada más quito uno y dos y ya con eso ya va a estar ahora sí al centro ajá ahí está valor mínimo y valor máximo deben de estar en cero na na entonces aquí agregamos un más para concatenar otras comillas ponemos n.a más comillas n.a ajá agregamos la tabulación correspondiente para generar ese espacio amplio y ahí tenemos ampliamos un poquito ampliamos un poquito con barra espaciadora y vamos a ver cómo se va observando ahí van me falta correr este un poquito más este también oh bueno ahí está este es el de bugueo este ahorita no ajá y ahí está mira ya con los espacios que di ya tengo los títulos de mi tabla y el primer dato importante que es este hasta aquí alguna duda algún problema maestro me permite tantito claro si quieren se los dejo ahí se los comparto un momento para que lo puedan checar recuerden que los espacios ya los tenemos que hacer de manera directa nosotros porque si le metemos mucho tabulador entonces se va a ir más a la derecha mucho más lejos a la derecha y ya va a ser muy difícil de acomodar ahí si ya tenemos que utilizar la barra espaciadora recuerden ahorita el objetivo es trabajar constantemente con el método de salida el print line ajá para poder crear esa tablita ajá y poder también a la par conocer el valor mínimo y el valor máximo a través de unas funciones que ahorita vamos a checar los demás cómo vamos bien dudas preguntas vayámoslo haciendo todos a la par las que están trabajando J. Dudley si les está saliendo a mí no profe cuál es el problema porque no te da en J. Dudley no sé lo corro y me pone un error pero pues no se parece el error a ver vamos a ver voy a copiar todo esto perfecto vamos a ver el Dudley me voy para acá y si acaso aquí donde dice mi class pues le podemos poner cómo le pusimos acá arriba valores mínimos y máximos entonces podemos poner valores guión bajo min y max ¿no? ahí está y luego esta información pues hay que quitarla y vamos poco a poco colocando aquí los textos si tú tienes un problema probablemente te está faltando un punto y coma te está faltando una un slash t o algo por ahí algún símbolo que estás poniendo y que no no está haciendo la el trabajo que debe de ser entonces te lo dejo ahí si gustas para que lo cheques es un momento si yo lo corro se supone que en teoría mira ahí está corre exactamente igual como lo estoy programando en netbeats ahí está la misma salida entonces lo que tú tienes es un problema de no estar apuntando correctamente algunos símbolos si quieres chécalos te doy un momento o incluso vele tomando impresiones de pantalla por el tiempo ya ven que no me puedo detener mucho pero vayanle tomando impresiones de pantallas o fotos por el celular ajá y ya con eso ya ustedes ya al ratito ya lo checan bien ¿sale? ok bien volvemos al tema aquí con netbeats y continuamos bien ahora ya tenemos esta parte de aquí este argumento que el profesor nos está compartiendo que de hecho está por acá déjenme cambio acá ya tenemos boolean ahora voy con char ahora vamos con el char bien entonces vamos ahora a crear ese concepto ajá entonces vamos a poner ese out tabulador y para el caso del char pues también es algo similar entonces vamos a a trabajarlo entonces lo único que podemos hacer para mucho más fácil es copiar comprar perdón copiar todas estas cadenas que pusimos acá arriba las copiamos y las metemos directamente aquí control c control v aquí cambiamos a char ajá ahorita nada más lo acomodamos bien aquí char y los valores que tiene son carácter unicode ajá entonces aquí es carácter unicode ajá ahí está ponemos bien el dato lo escribimos bien y después del carácter unicode son 16 bits que tiene el tamaño esa esa variable 16 bits ajá entonces vamos a ponerlo aquí 16 bytes ajá vamos a ver cómo va quedando botón derecho run file para ver el espaciado en la parte de acá char ahí está bien después viene carácter unicode es decir hay que recorrerlo un poquito más más o menos así vamos a ver cómo va quedando ahí está en el centro y 16 bytes perfecto ajá entonces sacas un poquito acá este acá vamos a ver cómo nos está pidiendo la salida del maestro debe estar al centro pues esto al centro y ya quedó un poquitito para acá bien un poco más y ya perfecto entonces ahora sí ya tengo char tengo carácter único bien centrado y 16 bits ¿no? ahí está luego valores mínimos y valores máximos ajá en valores mínimos y máximos vamos a ver aquí con una función a ver si es correcto vamos a poner char ajá pero aquí vamos a quitar estas comillas porque ya vamos a hacer una una función entonces para la función aquí esto lo podemos dejar así ajá ajá más y vamos a poner mmm vamos a poner char ajá punto vamos a poner min value min value a ver si lo rastrea este el netbeams min value ajá vamos a ver si tenemos este dato del char el character char creo que este creo que no lo trae ok bueno aquí el min value vamos a acondicionarlo así no lo tiene no tiene esta función definir aquí en este id ajá todavía no podemos manejarlo entonces vamos a colocarlo así vamos a ponerlo más y vamos a ponerle los valores directos es diagonal u con cuatro ceros vamos a poner diagonal u con cuatro ceros uno dos tres cuatro ahí está recuerda que todo esto debe estar dentro de las comillas así más y aquí quitamos esto para colocar el otro dato que es diagonal uff diagonal uff que son los valores mínimos y máximos que podemos tener o manejar con estrictamente letras letras nada más son valores hexadecimales ok ahí está profe ahí solo quitó un n punto a o los dos ¿cuál? perdón ahí donde está escribiendo lo de uff ajá estaba n punto a ajá así los quité los dos hay otro quito los dos y los suprimo por estos coloco esto ajá coloco ese que es el valor mínimo y este es el valor máximo de la función primitiva carácter ok vamos a ver cómo se ve finalmente en la ventana de consola ahí están estos dos valores pero los vamos a tener que hacer todavía más a la derecha por lo tanto aplicamos esto oscalamos más con la barra espaciadora ajá y algo así ahí va ok ajá ok pero nos falta esto aquí me estoy llevando este un poquito menos profe ¿podrías mover tu pantalla hacia la derecha para ver lo último del código? claro que sí ahí está bien ahí ya tenemos entonces los 16 bytes del tamaño real del tipo de variable char que es de carácter unicode carácter unicode quiere decir que ahorita se los presento en pantalla puede tener solamente un carácter esa variable se puede guardar un carácter letras números símbolos y ahorita les voy a enseñar ese tipo unicode que les voy a mostrar en internet y va desde este valor mínimo hasta este valor máximo punto nada más es el referente bien dudas preguntas hasta aquí nada más fíjense bien de los espacios no vayan a recorrer la comilla después del símbolo más si ustedes recorren la comilla error la comilla debe de estar casi al principio del símbolo de más y aquí es donde tú generas los espacios de aquí para acá ¿sale? para ir recorriendo poco a poquito y se vea de esta manera ok ¿vamos bien? sí profe vale bien una vez que ya tenemos entonces eso ahora sí ya debemos utilizar nuestras funciones bien el dato que ahora suscribe acá es ya tenemos boolean char y byte ahora sí con byte sí vamos a poder trabajar ya funcioncitas para ver el valor mínimo y máximo para eso colocamos out de nuevo vamos a escribir byte vamos a dejarnos un espacio aquí porque está muy pequeñito byte que es nuestro primer valor que almacena elementos de tipo entero y vamos a colocar aquí un símbolo más abrimos comillas y vamos a colocar que byte ajá es un valor de tipo entero entonces vamos a colocar aquí entero no se te olvide el slash t para la tabulación correspondiente dejamos aquí un espacio y aquí ponemos slash t bien vamos a ver cómo se ve ahorita esta partecita pequeñita ahí tenemos byte se movió un poquito vamos a hacerlo un poquito más a la izquierda para acomodarlo y entero después acuérdense después de la comilla aquí en este punto es donde empiezas a hacer el espacio ¿verdad? byte ya está acomodado entero ahí va un poquito más a la derecha un poco más y ya quedó ahí tenemos entero byte ajá bien continuamos después de la comilla ponemos un símbolo de más para seguir concatenando y aquí si vamos a utilizar la función byte punto min value ajá es byte con mayúscula ahí está ok comillas bueno no comillas sino va el valor mínimo que aquí el valor este es el mínimo y vamos a generar el valor máximo que primero tenemos min y luego tenemos max entonces vamos a copiar esta instrucción esta pequeña funcióncita la ponemos acá y ahora en vez de valor min aquí cambiamos a valor max nota que no debemos de generar ningún error y aquí con estas dos funciones lo que vamos a ver es el número que precisamente en la parte de acá se establece ajá menos 128 hacia 27 127 es una aproximada bien vamos a ver cómo se ve lo corremos y ahí tenemos los datos nada más que están muy juntitos entonces lo que vamos a hacer precisamente para promover los espacios pues es precisamente darles también tabulación entonces vamos a colocarles aquí vamos a meterles un más aquí comillas y tabulación y aquí un más ajá y de la misma manera aquí slash tabulación vamos a poner un slash ahí está tabulación más y aquí más ahí está vamos a checar room file y ahora sí ya generamos ese pequeño espacio ya viste este espacio de aquí para acá ya lo tenemos previsto nada más entonces ahora lo que nos resta hacer es abrir un poco más esto para que este valor se recorra más hacia acá vamos a ver cómo va ahí se está recorriendo vamos a dar otros para acá y aquí también tenemos que hacer lo mismo entre este tabulador que vemos aquí precisamente entre la t y el símbolo de comillas vamos a generar espacio para que los valores se vayan más aproximando a la derecha en la tabla ahí van este ya quedó ahora vamos con el otro este de aquí del máximo de hecho todavía le falta un poquitín este igual porque aquí tenemos que es tiene un valor de 8 bytes que es el dato que ahorita vamos a precisar ajá aquí vamos a poner esto y vamos a escribir 8 8 bytes ajá ok comillas generamos aquí el tabulador ahí está y vamos a ver cómo va quedando tengo un error aquí me falta un símbolo más ajá más 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 perfecto y aquí un más también ajá perdón aquí ok más más aquí aquí todo este ¿no? ok aquí tenemos este aquí tenemos este de aquí de 8 bytes ajá termina aquí más perfecto ahí está este byte vamos a ver cómo va y ahí va ok y esta parte ya la tenemos aquí hay que recorrerla a esta columna este valor para acá y el 127 ya está ajustado entonces vamos a recorrer ahorita estos 8 bytes que queden más para acá vamos a ver ahí está un poquito más y ya quedó bien un espacio y esto un poco más para acá bien ahora esta unidad la vamos a recorrer entonces aquí vamos a ingresar comillas y slash con la T ajá ahí está listo y es un más perfecto ajá rom file el 128 ahí va vamos a disminuirlo un poco ya se salió del rango algo así y este que ya se fue hasta allá que es este último valor lo vamos a hacer un poco más a la izquierda vamos a ver qué tal va ya se está cerrando y finalmente ahí tenemos bien recuerden estar entrenando ahorita esta parte hay que estar haciendo espacios a la izquierda espacios a la derecha utilizar un poquito el tema de de lo que es el tabulador para ir viendo una aproximación idónea para que vaya ajustándose finalmente la tabla sí repito esto sí nos ayuda bastante pero el tema importante es de que si nosotros aquí con este apartado no damos los espacios requeridos pues finalmente los tenemos que hacer con la barra espaciadora ¿sale? entonces pues bueno nada más esa zapatita por favor para que lo podamos hacer bien ¿sale? ahí está ya con eso ya quedó ya quedó bien ajustado y ya queda al centro intenten ustedes hacer los últimos que les falta ajá ahorita les voy a decir cómo va a estar la idea ajá les voy a dar ahorita un ejemplo para que vean precisamente de dónde vamos a obtener las demás funciones para las demás variables primitivas y poder seguir creando nuestra tabla para poder continuar con lo que viene siendo aquí el short el int el int y el long que ya prácticamente ya son los últimos al igual que el float y el doble entonces vamos a redigirnos a la página del profesor aquí en la página del profesor que nos está compartiendo precisamente vienen aquí todos los demás valores by que es el que estábamos poniendo y ahora viene el short el int el long y el float entonces estos valores tú los puedes copiar fíjate bien cómo lo voy a hacer los vas a copiar de la página del enlace que te estoy compartiendo los vas a llevar a a a netbeams y por debajo ojo eh por debajo de esto acuérdate que este es el cierre de nuestro método main y de nuestra clase valores máximos y mínimos esto no los vayas a borrar porque si no generas problema o generas conflicto en la sintaxis aquí mismo tú pegas esos valores no te va a ocasionar ningún problema porque ya están precisamente predeterminados ajá pegas estos valores los voy a poner igual para ahorita jalarlos todos ahí está y ahora sí uno y dos uno y dos con tabulador bien fíjate cómo va a ser la salida estos datos ya tú los vas a les vas a asignar los espacios requeridos fíjate si le pongo botón derecho y le pongo correr file o room file fíjate que aparecen ya los valores el short el int el long el float y el double estos mismos valores son los que tenemos medianamente expresados de este lado ajá aquí en la práctica del profesor ahí están mira son estos y estos de acá entonces simplemente ya que tienes ahí los valores ya precisados lo único que tienes que seguir haciendo para presentarme esta práctica o parte de esta práctica terminada pues es de que tú continúes con los espacios de la barra espaciadora o con este símbolo especial que es precisamente un comodín para poder trabajar un poco el tema de la tabulación ¿sale? eso sería todo para que yo los deje aquí en este punto dado que ya son las 12.50 los dejo aquí en este apartado para que ustedes continúen tal cual como lo estábamos haciendo hace un momento ¿vale? no sé si hay alguna duda profesor ¿podría correr su pantalla al lado derecho por favor? al lado derecho sí ahí está gracias ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? entonces ahí está por favor y nada más es de que vayan ingresando los las funciones y acomodando los espacios ¿ok? para el día lunes ya deben de terminar esta parte y una vez que hayan terminado por ahí el día lunes por ahí el sábado y domingo échenle una revisadita a la parte de lo que vamos a estar haciendo en ZEN ¿qué es un algoritmo? definanme o piensen investiguenme ¿qué es un algoritmo como tal? ¿qué es un pseudocódigo? cosa que desde el tercer semestre ya lo hemos dicho y cómo trabajar un diagrama de flujo esto lo vamos a hacer así mismo en ZEN en ZEN también lo vamos a hacer lo vamos a resolver pero si es importante que primero pues hagamos uso del NetBeans por el momento para irnos fogeando un poquito de cómo trabajar con este método de salida y estar brindando los espacios requeridos ¿sale? se los encargo entonces muy bien esto sería todo algún comentario general para que ustedes puedan continuar adelante alguna duda que se tenga hay que tener paciencia eso sí esto de la programación es paciencia ahorita esto porque bueno estamos ahí con que los espacios y demás pero ya luego las cosas van a ser un poco más divertidas un poco diferentes ¿sale? bien permítame un segundito Kimberly adelante ¿cuándo va a subir el video? perdón es que grabé en algunas cosas y como ya con el caso ¿estás bien? claro ¿lo va a subir o mañana? claro no ahorita lo voy a subir ahorita en un momento voy a nada más a terminar un dato con una compañera de ustedes y de esa manera pues ya este continúa trabajando ¿vale? sin problema ahorita ahorita lo subo rápido vale Kimberly este adelante ah sí profe ajá este ¿y cómo se guarda o así nomás lo cierro y se guarda solo? ah ok es importante bien estando acá en la plataforma simplemente le damos file y le damos save ajá save con este nada más ya se guarda todo y ya cerramos la aplicación de NetBeans en el caso de jduddle o jduddle vamos para acá una vez que ya hayan terminado esto normalmente no sé si venga por aquí una opción de guardar no aquí vienen opciones diferentes como para trabajar en otros lenguajes de programación ¿sí? al menos que tengas una cuenta si tienes aquí una cuenta por ejemplo voy a seleccionar esto que ya lo construí lo voy a copiar genero una cuenta la genero a través de mi Google le pongo salir genero una cuenta con Google cualquiera de las dos la institucional o la personal cualquiera es buena voy a agarrar la personal y una vez que ya estoy ahí con con mi cuenta personal vamos a reintentar ahí está ya va a aparecer ahora sí el muñequito ajá entonces en teoría si ahora sí yo selecciono y pego la información que estuve trabajando con el profesor y corro o lo ejecuto pues voy a ver el último adelanto que hice con el docente ahí está ajá entonces aquí ya no hay necesidad así como que de guardar directamente aquí simplemente nada más me desconecto me salgo y no hay mayor problema vamos a ver si es cierto cierro el portal le pongo salir dice es posible que los cambios no se guarden vamos a ver si hay una opción para guardar pero no no se ve claramente una opción para guardar aquí ajá y de compilador no vamos a ver si me respeta lo que guarde entonces le pongo aquí logout aceptar y ya está cerrando ¿no? salir entonces haz de cuenta que estoy cerrando la plataforma y entro en otra ocasión vamos a ver si es cierto jtutly esto lo hago con la situación de ver si no es necesario copiar y pegar todo en Word para que no no estén guardando pantallas y pantallas entonces con el sign in entro con mi cuenta de Google escojo la con la cual me conecté y probablemente pues me aparezca mi mi archivín digo aquí casi no no trabajo de hecho aquí no no trabajo pero pues este pues es la opción que para algunos chicos pues pueden ustedes desarrollar ajá y no no tal parece que si no no podemos guardar a ver déjame ver si acá abajo está guardar ah mira acá está guardar como ya está entonces a ver pego acá abajo donde dice ejecutar tres puntitos ajá y ahí guardar como entonces ya le asignas el nombre vamos a darle va valores guión bajo mínimo y máximo ahora sí lo guardo y ya quedó mi proyecto guardado a ver si es cierto logout aceptar salir perfecto inicio sesión inicio sesión con gmail abro mi cuenta personal ahí está y voy a abrir mi archivo que dice en java selecciono aquí java y vamos a ver si aquí en los tres puntitos está la opción de abrir mis proyectos aquí están mis proyectos y aquí está valores mínimos ya viste entonces sí podemos guardar tranquilamente lo abro y ya le estoy dando continuidad a lo que el profesor me estaba comentando lo ejecuto y no tengo ningún problema ah ya vieron entonces sí no hay ningún problema de estar guardando a cada rato pantallas aquí tenemos el asunto para guardar o abrir este los proyectos dudas entonces perdón en el otro dijo primero file y después en qué ah en netbeams en netbeams no es file a ver es que ya lo cerré déjame ver acá es new file le das ahí le das en la hojita blanca que está en el extremo superior izquierdo vas el nombre del proyecto que es bachilles en la parte de arriba en la parte izquierda va y te va a decir java class del otro java class y ya después te va a decir el nombre del proyecto el nombre del archivo perdón punto class vamos a ver ahorita que lo abra pero eso es para crear un nuevo una nueva clase no me vayan a crear una nueva clase si van a abrir la clase con la cual se quedaron conmigo trabajando le tienen que inmediatamente va a aparecer la ventana de navegación sobre la ventana de navegación ahí mismo vienen ya este los archivos que hemos creado ejemplo abro el apache me voy precisamente aquí a la parte de file ajá ahorita que me lo normalmente cuando abre inmediatamente debe de aparecer la ventana del navegador ajá me aparece la ventana del navegador si no me aparece le ponen file open project open recent project y le dan click aquí en bachilleres ajá les debe de aparecer ustedes ahí bachilleres ok aquí está para mi bachilleres para guardar en cual de esas tres lo abro y ya no sé cómo se pronuncia pero dice sabe es save save us save all save all es para guardar todo todo el concepto si le pones save all guarda todo lo que hayas hecho a lo largo y ancho de todos los proyectos si tú nada más quieres saber lo que hiciste pues nada más le pones save us si es que vas a guardar cómo asignarlo en un nombre pero si ya le asignamos el nombre que es lo que yo procuro hacer con ustedes ya asignarle un nombre exclusivo a la clase pues nada más lo que vamos a hacer siempre es un control s o save nada más y con eso ya en automático tú abres aquí el proyecto te vas a valores mil y max y te va a aparecer lo que hicimos aquí en clase para que ustedes ya lo completen ¿sale? ¿sí queda claro este puntado? si no lo vuelvo a hacer lo cierro supongamos que cerramos todos los proyectos aquí en save all ahí guardo todos los proyectos ajá ok una vez cerrado todos los proyectos me voy aquí para quitarlos vamos a poner close 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 ahí está cierro también este que no tiene nada que ver pero bueno lo cierro para que vean que no hay nada ahí derecho y close ahí está no me aparece nada del proyecto así me aparece nada más con la pura ventana de bienvenida entonces file open project espera un momento a que aparezca la ventana en open project ustedes van a ver solamente uno le ponen bachilleres seleccionan ese abre el proyecto y en automático ya te abre el último que hicimos si no tienes idea de dónde está el proyecto acuérdate que es aquí aquí en bachilleres y aquí están los dos que hemos hecho este que vas a terminar de tarea muy bien paso asistencia que ya nos está este el tiempo viniendo encima y pues bueno espero el lunes que ya lo hayan terminado para dar una revisadita a todo el lunes no voy a postear nada bien vámonos a la lista ok aguilar zavala alvarado hernández presente alvarado frías arcos castro ok camona presente ok ahí está un poco lento en mi compu ahí va ok permíteme ahorita que salga esta ventana ahí está bien chamo presente ok ahorita pone los puntitos se está tardando en aplicar el enfoque contra la espadilla presente coria coria cruz vázquez presente ok díaz sánchez presente esteban luna presente ok esteban luna garcía benítez presente gracias bien vamos a bajar un poquito ok bueno está un poquito lentísimo sale permíteme un segundito que anda un poco lento ok ahí está entonces esteban que si estaba garcía benítez grande también también verdad si no está garduño contreras gómez quintero fernández robles maestro quien eres garcía benítez es que no podía pronunciar mi micrófono ok pero la primera vez si le contesté que si si gracias hernández robles presión de profe aquí ok sale este digo estoy teniendo problemas de conectividad ahorita ya está alentando el asunto qué más hernández valdés hernández valdés no está ok entonces a ver juárez sanabria presente profe la clase pasada si estuve volví a revisar el video y si la había dicho pero se atravesó mi voz con otro niño entonces no me puso asistencia a mí juárez sanabria verdad si ok entonces puntito y puntito gracias no de que a ti déjame nada más que la máquina ya está muy lenta ahí va sale la calle presente ok lópez yañez presente listo martínez garcía martínez muñoz martínez muñoz nazaret martínez palma presente gracias martínez perez karen presente profesor mendoza cervantes moreno montes presente navarro leite presente continuamos con negrete negrete no está nente le dijo que se iba a desconectar porque tenía problemas con su internet profesor ok que luego me lo bueno negrete no este fue nente chávez ¿verdad? este alexis sí profesor ok bueno ok bien ahí está ¿qué más? núñez gonzález núñez gonzález no paredes hernández presente gracias piña estrada presente ok ramos torres presente ruiz gonzález presente ok sánchez castañeda sánchez romero presente ajá profesor perdón ya no le pude contestar es que no podía prender mi micrófono ahorita espérame ahorita permíteme vázquez francisco presente y sunun presente sale ahora sí ¿quién faltó? yo sánchez castañeda ajá ¿quién más? ¿quién más que había faltado? ¿no? bien vamos a revisar por último acá ok sale sí igual también broncas en la internet bien pues bueno esto sería todo me quedo nada más con las personas que me pidieron este quedar un poquito más para instalar el software y alguna otra personita que me pidió también porque quiere hablar con un servidor ¿vale? nos vemos los demás el día lunes desencargo las tareas por favor gracias esto sería todo nos vemos hasta luego profe muy bien muy bien bye chicos nos vemos bye bye hasta luego profe que esté bien hasta luego jose hasta luego profe bye cuídate que estés muy bien 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 ahora sí no sé Nayeli querías platicar conmigo ¿va? profe perdón ya no le dije ese rato porque todos empiezan a decir hasta luego y como que se corta la voz entonces ya nada más tendríamos que terminar los últimos códigos sí tienen que terminar esta parte que hicimos hoy ajá y el lunes vamos a hacerlo del saint sí el lunes pueden adelantarlo por favor que sea lo más prudente y de acuerdo al adelanto yo ya presento el ejercicio terminado ya ha terminado y ya comparamos y socializamos algunas cosas ¿sale? al igual que en la parte de de NetBeans pero ustedes su tarea ahorita es continuar como lo estábamos ajustando repito si hay que tener un poquito de tolerancia porque es un poco tardado el tema de estar recorriendo o ajustando incluso hasta corriendo constantemente el programa para ver que se haga la tabla de acuerdo a lo previsto ¿ok? ah ok profe gracias y disculpe entonces en el archivo de Word que es donde venía la tabla ya hecha ahí se pide representación del algoritmo ¿tenemos que poner capturas de lo que hicimos ahorita en el Apache? no no el algoritmo lo vamos a hacer nosotros primero quiero que me recuerden o investiguen que es un algoritmo como tal y a partir de eso ustedes recérenme el algoritmo para realizar el ejercicio que ahorita estamos haciendo ajá una vez visto eso vemos lo que es diagrama de flujo y pseudocódigo que también eso lo vimos en tercer semestre y la idea es que ustedes se enfoquen a realizar esa parte para posteriormente ya programarlo en Zane y finalmente aterrizarlo acá en Java pero sí necesito que recuerden esa parte y me construyan el algoritmo de cómo realizar este procedimiento ajá ah ok profe muchas gracias no ¿de qué? hasta luego bye cuídate Kim hasta luego